este que ves aquí es el ferrari 296 gtb es el segundo ferrari híbrido enchufable y el primero que monta un v6 detrás del conductor adiós al v8 descartamos dos cilindros pero ojo potencia no le falta porque llega a los 830 caballos de potencia todos ellos dirigidos únicamente al eje trasero así que estaréis conmigo en que me voy a pasar bastante bien por cierto voy a poder probarlo tanto en carretera abierta como aquí en esta pista de monte blanco así que voy a tener una idea muy clara muy concreta de lo que va a ser capaz de hacer este ferrari que por cierto no sustituye a ninguno otro de la gama es un modelo totalmente nuevo vamos allá arrancamos pero obviamente como es un coche nuevo lo primero que quiero es que conozcáis todos los detalles de este nuevo 296 que por cierto como veis es bastante compacto tiene unas dimensiones pues no tan grandes como un sc 90 mide 4,56 metros de longitud 1,56 de anchura y 1,19 de alto pero el dato más interesante sin duda es el de la distancia entre ejes que es de 2,6 metros una batalla más bien corta y de la que ferrari dice que es así para permitir una mayor agilidad flavio manchoni el diseñador jefe de ferrari lo ha vuelto a hacer ha vuelto a diseñar a esculpir una carrocería súper elegante pero a la vez muy muy deportiva donde la técnica y la funcionalidad también se dan la mano porque no me diréis que este ferrari no es una preciosidad y si premio para los más detallistas porque como verás su línea se ha inspirado en el 250 lm con esa trasera tan característica voy a hacer un recorrido desde el frontal hasta la parte trasera para ir contándote pues todos esos secretos todos esos detalles porque como podrás imaginar hay mucho túnel del viento en este ferrari hay mucha aerodinámica y vamos a empezar por este labio de aquí este labio inferior aquí no hay un conducto f-dad como podría tener por ejemplo un 488 pista pero en cambio cuando el aire golpea esta parte de aquí este labio inferior directamente va hacia abajo y se canaliza por unos pequeños aletines tanto en el eje delantero como en el trasero hasta llegar al difusor posterior para justamente apoyar aerodinámicamente la dinámica de este ferrari y después tenemos estos estas enormes entradas de aire que sirven para refrigerar los intercoolers y por aquí por esta entrada de aquí el aire refrigera los frenos unos frenos que son enormes son discos cerámicos de 398 milímetros en el eje delantero 360 en el eje trasero y que tienen llantas de 20 pulgadas en ambos ejes los neumáticos son unos michelin pilot sport 4s con medidas 245 35 delante y 305 35 en el eje trasero en el caso de la versión aseto fiorano que luego probaré en la pista de monte blanco en huelva vienen firmados por michelin también y son un desarrollo exclusivo para este coche unos pilot cap 2 r antes os he hablado del aire que circula justamente por debajo del coche pero el aire que queda por encima se encuentra también con varias piezas aerodinámicas que sirven para asentar todavía más a este 296 por ejemplo este spoiler de techo de aquí el aire se encuentra con él se dirige hacia la parte trasera y justamente aquí detrás nos encontramos con la magia de ferrari tenemos aquí una pieza móvil extensible que lo que hace es crear más carga aerodinámica a alta velocidad para que todavía se asiente más a alta velocidad para que sea un coche más estable tanto en aceleración como en frenada esta pieza de aquí genera 100 kilos a unos 250 kilómetros por hora la parte posterior fijaos que es cultura que formas tan elegantes y seguro que ya os habéis percatado de ello el escape está muy arriba y va situado en el centro realmente esto es un rara avis porque nunca antes ferrari había hecho algo parecido está en la parte superior no se ve exactamente el escape esto de aquí es un embellecedor hay que meterse dentro para ver realmente lo que es la pieza del escape y lo bueno la magia otra vez de ferrari es que han podido extraer de un v6 turbo un sonido espectacular de hecho muy parecido al sonido que tienen en el v12 lo llaman de hecho el piccolo v12 pero esto me da paso a hablar justamente de la bestia de la joya de la bestia que es el motor así que vamos a echarle un vistazo está ya lo veis justamente muy abajo y está ahí porque lo que busca ferrari es reducir rebajar mucho el centro de gravedad está hecho de aluminio y también tiene mucha tecnología del sf 90 la uve está abierta a 120 grados que es mucho y eso facilita justamente lo que decía de rebajar todavía más el centro de gravedad los dos turbos van dentro de la uve y giran a nada más y nada menos que 180.000 revoluciones por minuto este bloque ofrece por sí solo 663 caballos a 8.500 revoluciones por minuto el resto de la potencia hasta llegar a ese pico máximo de 830 caballos lo pone el bloque eléctrico que va situado justo entre este motor de combustión y la caja de cambios por cierto el motor eléctrico ofrece 166 caballos y se alimenta de la batería de 7,45 kilovatios hora y si la batería es capaz de mover a este 296 durante 25 kilómetros en modo completamente eléctrico y hasta una velocidad de 135 kilómetros por hora y bueno nos toca ya cerrar el capó y meternos al interior por cierto si te lo estás preguntando tenemos dos boquillas esta izquierda es para enchufar el coche para la electricidad la otra es para la gasolina y ahora sí vamos al interior porque tengo muchas sorpresas que mostrarte del interior lo primero que me llama la atención es que bueno pues la distribución de los mandos es un calco básicamente del sf 90 stradale tanto la pantalla digital que es enorme como la distribución del volante lo que hay aquí entre los asientos el selector de marcha todo es muy parecido los asientos que ves son los opcionales y sujetan realmente bien la espalda fíjate en la terminación en carbono y en esta piel de altísima calidad realmente son espectaculares el volante tiene una forma peculiar no es completamente redondo y como es habitual en ferrari pues ofrece todo tipo de mandos para que no tengas que quitar las manos del volante desde el propio arranque que es táctil hasta los limpia para brisas los intermitentes y como no el famoso manetino como buen ferrari pues no podía faltar en este 296 pero también al igual que en el sf 90 stradale tenemos otro manetino el manetino que es el que gestiona todo el sistema herido tiene cuatro modos cual y o modo de calificación es como si fuéramos a buscar la vuelta rápida en una sesión de calificación de fórmula 1 es un modo en el que se ofrece toda la potencia disponible esos 830 caballos hasta que la batería se descarga y digo esto porque el sistema híbrido no va a cargar la batería por eso sólo dura unas pocas vueltas si estuviéramos en un circuito luego está el modo performance en donde el sistema híbrido sí que va a dar lo mejor de sí mismo pero recargando continuamente la batería por lo que parte de esa potencia del motor se va en esos menesteres y así ferrari cifras a pérdida de potencias a pérdida de fuerza en unos 50 caballos menos y luego estaría el modo híbrido el más recomendado para el día a día y el que mejor compromiso ofrece entre prestaciones y consumo donde la gestión electrónica determina si el motor de combustión debe activarse o no y por último el modo y drive que es el modo completamente eléctrico ya sabes 25 kilómetros de autonomía máxima con la batería menciona parte merece la enorme pantalla son 16 pulgadas y desde aquí vas a poder configurar toda la información que quieres recibir lo haces mediante este touchpad de aquí de la derecha con él te puedes ir moviendo por los diferentes menús y también tienes una visión global de lo que es el navegador aquí por ejemplo se ve incluso todo lo que es el trazado de monte blanco pero como ves es bastante intuitivo simplemente tienes que con el dedo pasar por encima de la superficie y desde aquí pues puedes encontrar información acerca de la presión de los neumáticos por ejemplo el sistema híbrido todo lo que es el ordenador de a bordo las temperaturas etcétera es algo brutal y por supuesto aquí abajo a la izquierda tenemos lo que es de información acerca del depósito de combustible y también de la carga de la batería bueno me pongo en marcha como ves el tiempo ahora mismo no acompaña espero que después en el circuito sí que esté algo más seco pero justamente tengo aquí arriba una nube y se está cebando conmigo la verdad es que es muy extraño tengo que admitirlo es la primera vez que me monto en un ferrari pez híbrido enchufable y en el modo 100% eléctrico pues evidentemente no escuchas absolutamente nada y es muy extraño ya no sólo para mí como conductor sino imagino pues a la gente que ve a pasar por la calle un ferrari y evidentemente espere algo de sonido cuando le ve a arrancar y no escuche absolutamente nada pues va a quedarse un poco con la cara de sorpresa y también un poco de excepción pero bueno estos son los nuevos tiempos así que lo que voy a hacer ahora mismo es con el e-manetino ponerlo en h modo híbrido pero claro si vas a una velocidad normal y tampoco te cebas con el pie derecho pues vas a ir completamente el modo eléctrico porque la gestión electrónica va a decidir que eso es lo más eficiente porque en el fondo el modo híbrido lo que hace es gestionar la combinación del motor eléctrico con el motor de combustión para que el consumo sea lo más bajo posible pero obviamente si yo ahora doy un pisotón al pie derecho ahí le tengo acaba de arrancar como podéis escuchar el motor v6 y esto ya sí que empieza a parecerse un poquito más al ferrari que estamos todos acostumbrados no porque evidentemente un ferrari sin sonido por mucho que sea moderno y que sean las nuevas los nuevos tiempos es extraño creedme pero te cuento algo más de este 296 está fabricado en aluminio el peso es de 1470 kilos si sorprende la verdad porque seguro que estás pensando en las baterías en todo ese sistema eléctrico que tiene que pesar mucho pero tienes que tener en cuenta que el motor es 30 kilos más ligero porque pues porque carece de dos cilindros es un v6 no es el v8 típico de las berlinetas de ferrari pero sí no nos vamos a engañar todos los componentes eléctricos del sistema híbrido por sí solos aportan nada más y nada menos que 130 kilos en cuanto al reparto de pesos apunta un 41 por ciento del peso total en el eje delantero y el resto en el trasero y si durante estos kilómetros ya empieza a notar un chasis que va duro evidentemente pero no es algo demasiado incómodo y eso ferrari lo hace bastante bien gracias al sistema de amortiguación variable que lo que hace es ajustar la dureza la amortiguación por cierto que después en el aseto fiorano cuando vaya al circuito esa versión no va a tener ese sistema de amortiguación variable va a ser un sistema fijo que lo que hace es que está más preparado más pensado para un uso intensivo en circuito porque pues porque directamente los de ferrari han dicho vamos a coger la herencia todo lo que conocemos de las carreras de gt y la vamos a meter en la versión aseto firano así que seguramente vaya bastante más duro que esto y la verdad con el paso de los kilómetros y a pesar de la lluvia el cuerpo me va pidiendo que le exija más y más a esta nueva criatura de mar anhelo y la verdad no puedo evitarlo hecho mano al manetino para empezar a cambiar el carácter de este 296 ahora es cuando realmente está saliendo el ferrari que yo esperaba poco a poco empieza a enseñar la patita y la verdad es que ahora es cuando ya empiezas a notar todo el poderío que llevas de 296 y que tienes que empezar a hacer las cosas con bastante tiento porque tienes que medir muy bien cuánto aceleras tienes que medir muy bien donde frenas cuánto freno ejerces porque la cosa se pone muy muy seria ufa qué respuesta al acelerador es que es instantáneo pisas y sale completamente parapetado te recuerdo que este ferrari tiene 221 caballos por litro que es una auténtica barbaridad la dirección se siente muy liviana quizá está demasiado suave pero es rápida y precisa a la vez es el clásico feedback de los modelos de maranello son direcciones que al principio sorprenden y te pueden extrañar ese tacto excesivamente asistido pero luego una vez te haces con ella te encanta y después el cambio me encanta porque es muy rápido no te espera más menos de un ferrari obviamente cambio de ocho marchas tienes doble embrague es la misma caja que monta los portofino roma también el sf 90 y es es rapidísima y obedece incluso aunque tengas que revolucionar mucho el motor es fantástica la verdad es que no creo que haya en el mercado una caja tan rápida como esta quizá está muy a la par a la velocidad que pueda desempeñar la caja pdk de porche que también es muy 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 rápida y que me decís del sonido es tremendamente increíble que pueda extraer este sonido de un motor v6 la verdad es que chapo por ferrari porque siempre se acaba superando a sí misma lo que hubiera estado muy bien es que hubiesen podido bajar esta luneta trasera para que incluso el sonido fuese amplificado aquí en el habitáculo porque evidentemente no te esperes que haya un sonido sintetizado por los altavoces es ferrari un poquito de seriedad es todo mecánico pero si es verdad que si como hace por ejemplo una ui r8 bajáramos la luneta trasera el sonido al escape como está tan alto el sonido pues sería como mucho más vivo aquí dentro pero no nos vamos a quejar verdad y también hay algo llamado abs evo que ayuda tanto a las distancias de frenada como al agarre y al rendimiento en los giros el control de deslizamiento lateral es asistido por un nuevo sensor en la configuración de dirección asistida para ayudarlo incluso pues a girar mejor y a derrapar mejor la ruta por los alrededores del circuito tocaba ya a su fin y quedaba el plato fuerte la prueba en el propio circuito y con el aseto firano que con un uso más extensivo de la fibra de carbono rebaja el peso en 30 kilos el circuito de monte blanco iba a ser el juez definitivo de esta prueba bueno pues estamos en el circuito de monte blanco y aquí la guinda la va a poner el señor que tengo justamente delante delante que nosotros que margen es un auténtico lujazo un auténtico honor mar esto es un momento histórico la verdad que sí que estoy encantado de estar aquí contigo compartiendo pista te haga un poco briefing de las marchas que yo recomiendo usar que es tercera velocidad para esta chicana aquí vas a ver que el coche es súper reactivo en el cambio de dirección luego las curvas lentas como esta con lo que llamo el herping así que son de segunda velocidad son curvas más lentas donde van a poder sentir realmente la atracción y la potencia de este coche que acelera una barbaridad esto también es de segunda guau oye que bien que bien se sienta bueno vamos a fondo estamos ya en la recta de meta a fondo 190 200 230 260 270 frenamos a fondo para la primera curva que estabilidad por favor hay que ser pacientes con el gas se nota bastante el alerón activo de hecho es increíble verlo por el espejo como el alerón realmente sale en la frenada salen las curvas rápidas para darte un poco más de carga en la parte trasera te da casi unos ciento más de ciento kilos de downforce con el alerón activo y la dirección que bien se siente también y los cambios de peso fíjate y los cambios de peso fíjate guau segundo también en esta curva Como se cruza el coche Ostras, es que la entrada de potencia Del motor eléctrico es bestial Te has hecho una culeada Bastante importante Si, si, si Bueno, bueno, pues es que el coche Al final te lo permite La electrónica, donde no llegas tú Llega la electrónica Salimos dando gas Segunda vuelta Esto se me está pasando muy rápido, Marc Queda una, aún queda una vuelta gas Bueno, dos vueltas más en este caso 280 por hora Y frenamos a fondo Que bien se siente el tacto del freno Bueno, lleva, tiene el ABS Tiene la última versión, el ABS Evo Que te aseguro que es un ABS realmente racing Porque te permite hacer incluso trail braking Que esto quiere decir llevar los frenos dentro de la curva Y hemos llegado a hacer los frenos Ahora las frenadas son como 5 o 10 metros más cortas Gracias a este ABS que es mucho más de carreras Fua, y se siente, eh Se siente súper ágil este coche Además, eso también cuenta con la batalla corta Sí, el short wheelbase hace mucho Para que sea esta batalla Esta batalla más corta Que como se escapa de atrás En las marchas cortas, en el CT off Sí, es mucha potencia Son más de 800 caballos Hombre, si lo cruzas mucho Es verdad que al final la electrónica Te acaba salvando Al final es una pasada ¿Cómo te perdona, eh? Bueno, porque tú sabes, eh A otro no lo perdonaría Tú lo perdonas un poco Fíjate aquí, qué buena entrada Cómo puedo acelerar pronto, eh Qué capacidad de tracción tiene Y sobre todo la frenada Me está impresionando mucho Lo bien que frena este 296 Se ha trabajado mucho en el peso Y en el reparto de los pesos Guau, se me ha hecho corto Estaría aquí toda la tarde, Marc Ahora sí que esta es la última vuelta Disfrútala hasta el último metro Vamos a ello En curva, esta curva es número 2 Que es una curva muy rápida Hemos llegado a casi 1,5 Gs laterales Que es un número realmente espectacular Por tratarse de un coche de serie Seguramente es uno de los números más altos Y en frenada también se ha llegado a 1,6 Gs de desaceleración Pero bueno, eso en manos de quien sabe O sea, en tus manos, ¿no? Exacto, sí Pero bueno, yo notaría realmente este G lateral tan alto Es algo muy inusual en un coche de serie Sí, 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 sí Esto es una maravilla Cómo se descoloca Pero cómo tienes el control del culo, eh Bueno, no sé si eso se puede decir Buah Dios mío, oye, pero te voy a decir una cosa, Mar Me has hecho sudar, eh Estoy chorreando Lo cual ha sido muy bueno Y nada, Kike, todo lo bueno se tiene que acabar Se hace corto con este coche Bueno, yo cuando he visto tu primera cruzada Digo, madre mía En la primera vuelta ya te has atrevido ya a cruzarlo Sí, sí, o sea, esto es tan, tan corto que tienes que exprimir cada metro de pista Oye, Marc, ha sido auténtico lujo, un honor de verdad Gracias porque has hecho realidad Uno de mis sueños que es Pues intentar exprimir un Ferrari de esta forma La verdad es que Maranello ha vuelto a hacer algo increíble Increíble Un placer compartir pista contigo Y seguir uno detrás del otro ha sido un lujazo Madre mía, están hasta los cristales empañados Qué grande, bravo Me despido con el 296 GTB Normal, entre comillas Para concluir que es un coche que me ha encantado Porque es terriblemente rápido Muchísimo Pero después toda la electrónica que lleva en sus tripas Lo que hace es facilitarte su conducción Facilitar que puedas domar perfectamente esos 830 caballos Hasta ahora cuando escuchaba la palabra Ferrari Seguida de híbrido enchufable Pues la verdad es que se me ponía una cara de mala leche tremenda Pero una vez que he podido exprimir a este cabalino Tanto en carretera abierta como en circuito Solo puedo quitarme el sombrero ante los de Maranello Porque lo han vuelto a hacer Se han vuelto a superar a sí mismos Y la verdad es que han puesto la electricidad Al servicio de la deportividad Que todo buen Ferrari tiene que tener en su ADN Por mi parte es todo Si te ha gustado el vídeo Déjanos un like abajo en los comentarios Y no te olvides suscribirte para ver este y otros muchos vídeos Que vamos a hacer en el futuro Hasta entonces Cuídate mucho Nos vemos Chao 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 Chao